y mi gente de sobre ruedas es mejor hoy vamos a hacerle un cambio de aceite a la equinox lo vamos a hacer con aceite motul 5w 30 su filtro original y ven cuatro cuartos este vehículo lleva cinco cuartos pero como vamos a utilizar un cuarto de lucas estabilizador de aceite le vamos a poner solamente cuatro de aquel según las instrucciones de lucas dice utilizar el 20% de la capacidad del sistema por ejemplo un cuarto de estabilizador con cuatro cuartos de aceite de motor en una en un motor muy dañado use hasta un 30% de la capacidad del sistema es mejor cuando se añade a una a un motor que está tibio utilizar en cada cambio de aceite este vehículo yo andaba en él está está caliente todavía entonces es mejor cuando el vehículo está un poco caliente hacerle el cambio porque él así sale más aceite por el hecho de que está un poquito más como estaba caliente o como está caliente el aceite es un poquito más fino y por tanto viaja mejor a través de los conductos así que vamos a proceder a a quitar el tornillo tenemos nuestro recipiente que vamos a utilizar para parar el aceite para quitar el tornillo del cárter del motor hay que utilizar un cubo 15 una cucharra y el tornillo utiliza este esta arandela de goma de caucho que se debe de cambiar cada vez que se hace un cambio de aceite este es el tornillo que estamos buscando este es que le vamos a aflojar el tornillo de goma de caucho 5 6 8 8 8 9 9 Luego de que quitas el tornillo, infeccionas la punta, que la punta es imantada para cualquier resto de metal, no sigue circulando dentro del motor y se quede aquí para cuando se le haga el cambio se retire, este no tiene ningún residuo, por tanto vamos a proceder a limpiar. A este tornillo no se le aprieta mucho, este tornillo lleva como 20 pies de torque, más o menos, no hay que darle un apretón tan grande como el que le habían dado, como para que se rompa ese sellito. Ok, ya estamos listos, yo lo voy a dejar un poquito más para asegurarme de que salga bien y ahora voy a proceder a sacarle del filtro. Es importante que cuando lo estás haciendo, cuando lo estás drenando, quitarle el tapón, a mí me gusta dejárselo supuesto para que no caiga ninguna impureza dentro del motor. Ok, lo que vamos a proceder a remover ahora es esto. Para quitar el tapón, vamos a utilizar un cubo número 32. Y ahora voy a hacer un cubo número 32. Y ahora voy a hacer un cubo número 32. Uno de los motivos por qué no se usa silicón en las juntas. Si la junta se dañó, se cambia. Silicón de cuando reemplazamos la junta del tapa de válvula. Silicón de cuando reemplazamos la junta del lugar de válvula. cuando llega al fondo se le da una sujetadita se le da un poco más bien y 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 en la segunda parte de este vídeo vamos a poner a prueba el estabilizador de aceite Lucas con un decibelímetro para ver si el motor suena un poquito más calmado o no bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te sirvió si te gustó dale like comenta comparte y recuerda si lo puedo hacer yo tú lo puedes hacer mejor y 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